Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Estamos una semana más trabajando con todos ustedes y hoy tenemos la compañía de nuestro querido amigo, nuestro gatito, que nos va a comer unos segundos y luego se va a ir porque a él siempre le gusta estar aquí en cámaras. Y ahora sí, vete. Bueno, la sesión que vamos a trabajar el día de hoy es el verbo, así que te pido que me prestes mucha atención porque voy a hacer lo más diáfanamente posible para que podamos atender esta sesión. Acompáñame entonces, vamos a hacer la sesión del verbo. En principio algunas pautas importantes, querido amigo. Te diré que el verbo es la palabra más importante en la lengua castellana, sí, es la más importante en la lengua castellana porque el verbo alrededor de él van a girar todos los demás elementos. ¿Cómo así, profesor? Mira, te coloco la oración. Yo quiero que te des cuenta, querido amigo, que el verbo que yo voy a utilizar aquí es el verbo comprar. ¿Por qué, profesor? Porque este verbo es una acción. Y recuerda que el verbo es una acción, ¿estamos? Entonces, yo tengo el verbo comprar y todos los demás elementos los voy a trabajar al lado del verbo comprar. Así diré, ¿Quién compró? Mi esposa. ¿Qué compró? Pan. ¿Cuándo compró? Ayer. ¿Dónde compró? En el supermercado. ¿Te das cuenta quién compró? Mi esposa. ¿Qué compró? Pan. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde? En el supermercado. Me he dado cuenta, profesor, que todas las palabras giran en torno al verbo. Sí. ¿Por qué, profesor, pasa eso? Porque el verbo es la palabra más importante en la lengua castellana. Asimismo, es la palabra más accidentada y es la palabra más variable. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el verbo es la palabra que sufre mayor cantidad de accidentes gramaticales. Eso lo va a convertir en una palabra supervariable. Profesor, cada vez que nosotros estudiemos una palabra gramatical, la palabra gramatical que estamos estudiando el día de hoy es el verbo. Siempre tenemos que tener cuatro aspectos importantes. Su semántica, su morfología, su sintaxis y su lexicología. ¿Repetición, profesor? Sí. Cada vez que tú estudies una palabra morfológica, por ejemplo, el verbo, debemos trabajar su semántica, su morfología, su sintaxis y su lexicología. Y eso vamos a trabajar a continuación. Uno. Criterio semántico. Perdón. Es coronavirus, pero no te transmito porque no estamos en un salón. Criterio semántico. Semántico. Profesorcito, ¿qué es la semántica? Cuéntame, ¿qué es la semántica? Yo estoy partiendo mi pizarrita, pero tú cuando toques copiar en tu cuaderno no lo vas a partir, ¿verdad? Tú vas a hacerlo hacia abajo todo. ¿Qué es la semántica, profesor? La semántica es una palabra que viene del griego, que sema, que quiere decir significado. Repetición. ¿Qué quiere decir semántica? Estudio el significado. Una vez más, ¿qué estudia la semántica? Estudia el significado. ¿De quién? De las palabras. ¿De quién? De las palabras. O sea, profesorcito lindo, la semántica estudia el significado de las palabras. ¿Qué palabra gramatical estamos trabajando el día de hoy? El verbo quiere decir que yo le voy a preguntar a la semántica cuál es el significado del verbo. Facilito, ¿no? Porque la semántica es el significado. Y la semántica me va a decir, queridos amigos, las palabras pueden ser de dos formas según la semántica. Pueden ser palabras que tengan significado, a las cuales les vamos a decir completas, o palabras que no tengan significado, a las cuales les vamos a decir incompletas. Entonces, según la semántica, las palabras pueden ser de significado completo o de significado incompleto. Y le preguntaré, amiga semántica, ¿cómo es el verbo? ¿Es completo o incompleto? Y ella me va a responder, pues el verbo será una palabra con significado completo. ¿Por qué, profesorcito, es completo? Porque te has dado cuenta que el verbo solito significa algo. No hace falta que coloques a los demás modificadores. Simplemente yo digo compró. Y cuando yo digo compró, se entiende que hay alguien que hizo la acción de comprar antes, porque es pasado. ¿Estamos? Esto no pasa con todas las palabras. Por ejemplo, la preposición de. ¿Qué significa? Y yo no puedo saber qué significa de. Lo tengo solo. Ahora, si coloco casa de madera, ha recién este D tomado un significado, ¿verdad? Pero mientras no tenga sus componentes al lado, yo no sé. Esta palabra será de significado incompleto. Pero no es el caso del verbo, porque el verbo tiene significado completo. Es decir, puede trabajar por sí solo. Ya, por sí solo. Profesor, ¿y cuál es el significado del verbo? Pues fácil, el verbo significa acción, el verbo significa pasión, pero también el verbo significa existencia. Profesor, ¿a que sí? A que sí. Mira, como yo el verbo, voy a darme cuenta que significa acción, pasión y existencia. Mira la acción, yo como mucho, yo como mucho. La acción es comer, verbo, ¿verdad? Pasión, yo sufro, pasión, ¿verdad? Existencia, yo soy bueno. Ahora estoy indicando existencia. Entonces, el verbo es acción, es pasión y es existencia. Ese es el significado del verbo, según el criterio semántico, que además estudia los significados de las palabras. Profesorcito, vayamos con el segundo criterio. El segundo criterio es el criterio morfológico. Aquí viene otra pregunta. Morfológico. ¿Qué estudia la morfología? ¿Qué estudia la morfología? Pues la morfología, morfología, estudia la forma y estructura de las palabras. Te repito, la morfología, ¿qué estudia? La forma y estructura de las palabras, ¿sí? ¿Qué va a estudiar? La forma y estructura de las palabras. Y la morfología me va a decir cuál será la forma y estructura de la palabra que estamos estudiando el día de hoy, que es el verbo. Y yo le preguntaré, señora morfología, ¿cómo es la forma y estructura del verbo? Y la morfología me va a decir, aguante, señor profesor. Las palabras, todas las palabras pueden ser morfológicamente de dos formas. Pueden ser palabras variables o palabras invariables. Señores, serán llamadas palabras variables aquellas palabras que cambien qué, su forma. Y serán llamadas palabras invariables aquellas palabras que no cambien su forma. Es decir, tú hagas muchas cosas, pero su forma no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y sin embargo, cuando cambie su forma, pues se llamarán palabras variables. Profesor, un ejemplito para que te entienda. Mira, yo tengo la palabra amigo. Amigo, profesor, es una palabra. Y le voy a preguntar a la morfología. Oye, morfología, ¿la palabra amigo será variable o invariable? Y la morfología me va a decir, a ver, trata de cambiarlo. Este amigo por la noche se convierte en mi amiga. ¿Sí? En medio moderno. Mira, ha cambiado la O por la A. Quiere decir que esta palabra amigo será una palabra variable porque ha cambiado su forma. Profesorcito, ¿y hay palabras que nunca cambian su forma? Sí, las preposiciones. Por ejemplo, la preposición D de nuevo. Casa de madera. Casa de madera. Profesorcito, ¿y qué pasa si son muchas casas? Diré casas de madera. Y puedo decir maderas, sí, maderas. Y casas, mira, cambió. Casa, pasó a ser casas. Madera a maderas. Pero este D nunca cambió. Por tanto, este D será una palabra invariable según la morfología. Te entendí, profesor, correctamente. Pero ahora quiero saber, ahora quiero saber, ¿cómo es el verbo? Si será una palabra variable o invariable. El verbo es una palabra variable. Pero no contento con eso, el verbo es la palabra más variable en la lengua castellana. La que más. Y además, el verbo es la palabra más accidentada. ¿Qué quiere decir accidentada, profesor? Quiere decir que es la palabra que sufre mayor cantidad de accidentes gramaticales. A que sí, el verbo sufre cinco accidentes gramaticales. Número, tiempo, persona, modo, aspecto. Una más, profe. Número, tiempo, persona, modo, aspecto. Esto lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer más adelante. No te preocupes, ¿ya? Entonces, el verbo es la palabra más accidentada en la lengua castellana. La pregunta, ¿qué hace, profesorcito, que una palabra sea variable? ¿Qué hace que una palabra sea variable? Fácil, los accidentes gramaticales. Es decir, si a una palabra le caen accidentes gramaticales, pues la palabra será más variable, por ende, será más accidentada. Ya sé que el verbo es una palabra accidentada. Colócame un ejemplo, profesor. Mira, yo tengo aquí la palabra trabajar conjualmente. Yo trabajé. Nosotros trabajaremos y ellos trabajan. Ya trabajan. Mira, he puesto aquí trabac, porque trabac es la raíz, la parte que nunca cambia del verbo, ¿verdad? Porque yo digo trabajé, trabajaremos, trabajan. No puedo borrar la j porque la j es parte de la raíz, ¿ya? Entonces, voy a ver sus accidentes gramaticales. Son cinco, te he dicho, pero solo voy a trabajar con tres. Los más, bueno, los que tú ya conoces. Nosotros te los vamos a ir representando luego. Tiempo, trabajé. ¿Cuál es el tiempo de trabajé? Muy bien, su tiempo es el pasado. Trabajaremos, tiempo. Será futuro, ¿verdad? Trabajaremos en el futuro. Trabajan. Presente, ¿no? Trabajan es presente. Ya sé el tiempo, entonces, de estos verbos. Vamos con el número. Trabajé. Número, singular o plural. Plural, pues es singular, una sola persona. Trabajé. Trabajaremos, pues este será plural, varias personas, ¿verdad? Trabajan. También es plural porque indica varias personas. Y ahora vamos a ver con la persona gramatical. Primera, segunda o tercera persona gramatical. Trabajé, yo trabajé, por tanto, será la primera persona. Nosotros trabajaremos, seguirá siendo primera persona. Ustedes trabajan. Será la segunda persona, la segunda persona gramatical. Mira, como yo he sacado tres accidentes gramaticales. De tiempo, número y persona. Y mira como yo cierro aquí mi cuadrito de forma espectacular, ¿verdad? De forma espectacular. Muy bien. Entonces, el verbo tiene cinco accidentes gramaticales. Mira como ya lo he hecho. Cinco accidentes gramaticales, ¿ya? Pero solo estoy haciendo tres. Otro ejemplito, profesor. Otro ejemplito. Esta flechita la voy a pasar más por debajo. Y ya está. Otro ejemplito. El verbo que nos encanta a todos. Amar. ¿Sí? Am. Am será la parte que no cambia. Amo. Amaban. Amaremos. ¿Ya? Amaremos. Profesor, mira. Tengo aquí tres. Tres conjugaciones, ¿ya? Amo. Amaban. Llamaremos. Mira. A. A. O. Por eso es que solo colocamos am. ¿No? La raíz del verbo amar es am. No sería amá. Van. Amaremos. Porque si coloco o diría amao. Y eso no existe. Entonces quiere decir que es amó. Amaban. Amaremos. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Profesor, el verbo tiene dos partecitas. Esta partecita que es am y que es la parte que nunca cambia. Nunca cambia. Mira. Amó. Amaban. Amaremos. Amaste. Amé. Amaré. Amo. Amó. Amó. Etcétera. ¿Verdad? Amó no es igual que amó. Mira. ¿Te das cuenta? Siempre es am. ¿Por qué, profesor? Siempre es am. Porque este am será llamado en adelante raíz. O también llamados por algunos radical. Ah, ya. Te entiendo. La raíz o radical es la parte que no cambia del verbo. ¿Sí? Y este o, aban y haremos, este se llamará desinencia. Profesorcito, desinencia o también llamada terminación. Desinencia o también llamada terminación. Y esta parte de la desinencia o terminación, sí es la parte que cambia. Am es la parte que no cambia. ¿Sí? No cambia, digo. No cambia. Y la desinencia, primero era o, después era aba y después es haremos. Por tanto, es la parte que sí cambia. Que sí cambia. Este am, ¿qué contiene, profesor? Contiene el significado de la palabra. O sea, del verbo amar, este am contiene su significado. ¿Cuál es el significado de amar? Bueno, pues un sentimiento puro y honesto que tienen algunas personas. Entonces, ese significado está en am. ¿En estos, profesor, está el significado de amar? No. En estos no. En estos está el significado de los accidentes gramaticales. Por tanto, aquí voy a colocar que contienen los accidentes gramaticales. Profesor, ¿en este o contiene accidente gramatical? Sí. ¿En este ama y en este haremos contiene? Sí. Profesor, a ver, fíjate, fíjate. Entonces, amo, amo. ¿Qué será? Amo. Tiempo. Yo amo. Presente, ¿verdad? Presente. Muy bien. Amaban. Pasado, pasado. Amaremos. Futuro. Muy bien. Es futuro. Vamos ahora con el número. Amo. Singular. Muy bien. Amaban. Plural. Varias personas. Amaremos. De nuevo, plural. ¿Verdad? Siguiente. Persona gramatical. Yo amo. Primera persona. Ustedes amaban. Segunda persona. Y nosotros amaremos. Primera persona. ¿Te has dado cuenta que en este o, amaban, haremos? ¿Yo puedo sacar los accidentes gramaticales? Sí. Por tanto, es verdad lo que tú me estás diciendo, profesor. La terminación o la disinencia contiene los accidentes gramaticales. Contiene los accidentes gramaticales. ¿Ya? Facilito, ¿no? Esto que yo te he hecho acá, profesorcito lindo. Amaban. Y tres ejemplitos con sus accidentes gramaticales. Tiempo, número y persona. Esto es un ejemplo. ¿Ya? Todo esto que tú miras acá es un ejemplo. ¿Cuántos ejemplos puse yo? Uno. Dos. Tú me vas a hacer en tu cuadernito, querido amigo. Cinco ejemplitos para la siguiente semana. ¿Estamos? Cinco ejemplitos. Nada más. Muy bien. Hazme ahí un close up. Ya está. Se nota, ¿no? A ver. Yo voy a ver acá. Videito. Se nota. Le voy a hacer un acercamiento rapidísimo, ¿ya? Para que tú puedas observar y puedas copiar en tu cuadernito como estamos haciendo, ¿ya? Ya. Ahora sí regresamos. Ya está. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, ha revisado esto. Ahora yo voy a proceder a borrar esta pizarrita. Voy a proceder a borrar esta pizarrita, ¿ya? Entonces, está facilito, ¿no? Está facilito. ¿Qué estudiaba la semántica, queridos amigos? La semántica estudiaba el significado. Recuerda. Yo les voy a decir a los papás, si algún papá está viendo esto, no se olviden tomarle la lección a sus hijos, ¿ya? Para ver. Si no aprende, que vuelvan a ver el video de nuevo. Este video está colgado en las redes para que ustedes lo vuelan a ver las veces que sea necesario, ¿ya? Las veces que sea necesario. Así es que, vamos a ver aquí. Te dije que eran cuatro criterios, ¿no? Morfológico, lexicológico, sintáctico y semántico. Ya hemos hecho el semántico y hemos hecho el morfológico. Ahora vamos con el tres, con el criterio sintáctico. Profesorcito lindo, ¿qué estudia la sintaxis? ¿Qué estudia la sintaxis? Fue fácil, amigo. La sintaxis estudia la función de las palabras dentro de la oración. Ya te lo dije todo. Una vez más, profesor. ¿Qué estudia la sintaxis? La función de las palabras dentro de la oración. ¿Qué palabra gramatical estamos trabajando el día de hoy? Pues el verbo. Entonces, le voy a preguntar a la señora sintaxis. Señora sintaxis, ¿cuál será la función del verbo dentro de la oración? Y la señora sintaxis me va a responder. El verbo cumple la función, cumple la función de núcleo del predicado. De núcleo del predicado. Y la señora sintaxis me lo ha dicho tan sencillo. Cumple la función de núcleo del predicado. Ah, quiere decir que cuando yo vea un verbo dentro de la oración, ya sé que es núcleo del predicado. Ejemplito, profesor. Sí, mira aquí. Mi profesor, mi profesor trabaja, trabaja mucho. Mi profesor trabaja mucho. Quiero que veas cuál es el verbo. Recuerda que el verbo es la acción. El verbo, profesorcito, es trabajar, ¿verdad? El verbo es trabajar. ¿Quién trabaja? Mi profesor sujeto. ¿Qué se dice mi profesor? Que trabaja mucho predicado. Profesor, me has dicho que cuando el verbo está dentro de la oración, trabajará como núcleo del predicado. Quiere decir que este verbo será núcleo del predicado. Tan fácil, tan fácil, ¿no? Un ejemplo más. Las mujeres, las mujeres, las mujeres engañan, engañan, las mujeres engañan a los chicos. Ya está, a los chicos. Ya está. Mira acá. Además que es verdad, ¿no? Mira acá. Las mujeres engañan a los chicos. Mira. ¿Cuál es mi verbo? ¿Cuál es mi verbo? ¿Engañar o no? Engañar. Ahí está mi verbo. ¿Quiénes hacen la acción de engañar? Pues las mujeres sujeto. ¿Qué se dice las mujeres? Que engañan a los chicos. Predicado. Tú me has dicho, profesorcito lindo, que el verbo, que el verbo cumple la función de núcleo del predicado. Por tanto, aquí verbo yo le colocaré núcleo del predicado. Tan fácil, queridos amigos, ¿verdad? ¿Verdad que es muy fácil? Entonces, ¿qué estudia la sintaxis? La sintaxis estudia la función de las palabras dentro de la oración. ¿Cuál será la función del verbo? Pues núcleo del predicado. Y vamos con el último criterio, el criterio lexicológico. El criterio lexicológico. Profesorcito, el criterio lexicológico. ¿Qué estudia la lexicología? Pues fácil, la lexicología estudia el inventario de las palabras. ¿Qué quiere decir un inventario, profesor? Quiere decir que es una lista de palabras. Así como yo tengo la lista de alumnos, entonces la lexicología tiene su lista de palabras. Y va a agruparlas según categorías gramaticales. Entonces, yo le quiero preguntar al ver a la lexicología cómo trabaja. Y la lexicología me va a decir, querido profesor, según la lexicología, las palabras pueden ser de dos formas. Pueden ser de inventario abierto o de inventario cerrado. ¿Sí? ¿Cuándo serán de inventario abierto? Cuando no haya un límite de palabras. Cuando la lista de palabras no tenga límite. Pueden ser las palabras que tú quieras. ¿Y cuándo serán de inventario cerrado? Cuando tengan un límite de palabras. Son una cantidad exacta. Y punto. Ya no pueden aumentar ni pueden disminuir más. A eso se le llama inventario cerrado. Ah, ya, te entendí. La lexicología me va a estudiar el inventario de las palabras para saber si son de inventario abierto o de inventario cerrado. Y le vamos a preguntar a la lexicología, señora lexicología, ¿cómo será el verbo de inventario abierto o de inventario cerrado? Y la lexicología me va a responder que el verbo es una palabra de inventario abierto. ¿Qué quiere decir esto, profesorcito? Quiere decir que no hay límite para los verbos. Los verbos pueden ser muchos verbos, ¿sí? Por ejemplo, hace 50 años no había los verbos que hay ahora. Sí, pues, porque hace 50 años, en 1970, tú no podías decirle, oye, mándame... ¿Te parece si whatsappeamos? Entonces, ¿viste cómo el sustantivo whatsapp lo hemos convertido en un verbo? Yo whatsappeo, tú whatsappeas, yo whatsappeo, ¿no es cierto? Claro, no es un verbo aceptado por la academia, pero es un verbo, al fin y al cabo. Pero ese verbo no existía hace 20 años, 50 años. Hace 30 años no existía el verbo cantinflear. ¿Sí? Yo cantinfleo, tú cantinfleas, él cantinflea. No existía. ¿Por qué? Porque ese verbo aparece con el personaje Cantinflas del cine mexicano. Entonces, te das cuenta que son verbos que antes no existían y que ahora existen. Y probablemente, probablemente, así haya más verbos que vayan apareciendo. Entonces, cuando una categoría gramatical, como el verbo, es de inventario abierto, es porque pueden aparecer más verbos. Profesor, ¿y hay palabras de inventario cerrado? ¿O sí? Por ejemplo, las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. A ver, dime la sexta vocal. No te puedo decir, profesor, porque no hay sexta vocal. Dime las cuatro vocales. Son cinco, profesor. Quiere decir que las vocales serán de inventario cerrado. Son un número exacto, no puedes aumentar, no puedes disminuir. ¿Estamos? No puedes disminuir. Entonces, los artículos también son de inventario cerrado, ¿ya? Entonces, pero el verbo es una palabra de inventario abierto. He preguntado a la lexicología cómo es el verbo, le he preguntado a la semántica, le he preguntado a la morfología y le he preguntado a la sintaxis. El día de hoy, amigos, simplemente hemos hecho la introducción del verbo, porque esta clase es bastante más larga, pero no te preocupes que yo te la voy a enseñar así, suavecito, para que tú lo entiendas. Yo he sido Alexander Armasta Rivera y he tenido mucho gusto de trabajar contigo y nos vemos en una segunda, en otra oportunidad. Chao.